Hola chicos, ¿Cómo están el día de hoy? Yo el día de hoy les voy a presentar cómo es la convocatoria o cómo es el registro para poder entrar o para poder jugar en la Kings League América o que alguno de estos equipos te elija. Así que chicos, primero que nada hay que darle un poderosísimo ya saben qué al video y pues bueno, sin más, vénganse para acá chicos. El día de hoy vamos a presentar, bueno más bien el día de ayer chicos, por ahí fue la presentación de los presidentes y de los clubes de la Kings League América. Pero el día de hoy yo aquí tengo el registro chicos para que ustedes puedan pre-registrarse, se los dejaré aquí abajo. Pero hey, tranquilos, espérense un poquito porque les voy a explicar qué es lo que viene dentro de este registro. Yo ya me registré, pero pues solo también lo hice, pues más que nada para explicarle a ustedes cómo fue, pero pues no los puedo mostrar datos personales, ya saben ni ese rollo. Pero vamos paso por paso y tranquilos, no se me alebresten. Primero necesitan ver este video porque hay unas cosas esenciales en el formulario que quizá tienen que sacar primero y luego después llenarlo ustedes mismos, ¿vale? Así que chicos, vamos empezando y yo les voy a mostrar qué es lo que te llega también cuando ya te has registrado. Así que chicos, primero que nada, pues obviamente te pide registrar tu nombre, tus apellidos, parte de nacionalidad es muy importante porque recuerden que es Kings League América y aquí pueden entrar todos los países de América. Incluso yo creo que pueden ser extranjeros, Europa y todo esto. Tienes que poner tu nacionalidad. Cuando pides nacionalidad te pide que si tienes doble nacionalidad, pues ponerla también. Bien, aparte tienes que poner un email para que ellos se contacten contigo y aparte te llega un correo de confirmación. Aparte también chicos, tienen que meter su número celular. Si ustedes, pues supongo que tienen que ser mayores de edad, aquí nunca especificaron si tenían que ser mayores o menores de edad para llenar este formulario. Pero si son menores, supongo que tienen que poner el de sus padres. Aparte, tienen que poner la dirección. Si tienen su INE, los que somos de acá de México, si tienen su INE, pues ahí tal y como viene su INE lo pueden poner. Su código postal también sin ningún problema porque recuerden que todos estos datos son logísticos. Aparte, aquí te dice tu apellido. Bueno, esto está de parte del nombre. Si eres hombre o mujer, porque supongo que va a haber Kings League América femenil y masculino también como lo hay en España. Aparte, miren, aquí es lo que le decía. Segunda nacionalidad. País de residencia, pues dónde vives, cuál es tu ciudad de origen. Y aparte tienes que cargar una imagen de perfil con la que tú te vas a presentar. Pues obviamente no sé si solo sea de tu rostro o cuerpo completo, como tú quieras. Aquí no nos deja pasar en un próximo, chicos, porque pues ya se supone que tienes que llenar todo esto primero. Yo les voy a decir, escuchen bien lo que viene en el siguiente. Lo que viene en el siguiente paso, en el siguiente próximo que dice aquí, te pide CURP o pasaporte. Ok, los que somos de México, pues obviamente tenemos CURP y pues ya saben. Entonces ustedes van a tener que descargar su CURP aquí en Internet y lo van a anexar en un PDF o en una imagen. También te piden. Aparte también te pide tu pasaporte. En la cosa esta de tu pasaporte te piden foto y también te piden número de pasaporte. Y listo. ¿Cuál será el próximo paso, chicos? El próximo paso es muy sencillo. Te piden tu altura y tu peso. Ya saben, pues esto es también datos para ellos. Aparte también en este otro paso, que es el tercer paso, aparte de la altura y el peso, te piden certificado médico, te piden permiso de residencia o permiso de trabajo. Donde yo puse, chicos, donde yo puse en lo de el permiso, no, 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 el certificado de, ¿cómo se llama? Certificado médico, pues yo no lo tengo a la mano, así que solo anexé mi, ¿cómo se llama? Mi CURP. CURP. Puede ser que, pues no me elijan obviamente, pues, pero yo lo metí en mi CURP ahí para, si ustedes tienen su certificado médico, adelante. Y si no, pues vayan a pedir uno, le toman su foto, lo suben en PDF y listo. Y en permiso de residencia no les piden PDF, tampoco en la parte de arriba del permiso de trabajo no les piden PDF ni foto ni nada de eso. Entonces, solo la altura y cuando llenas estos datos, pum, automáticamente se termina el registro. Es muy fácil, es muy sencillo y pues esto es para todo, para todo la TAM. Así que de cualquier país ustedes tienen la oportunidad de poder jugar en la Kings League América siempre y cuando sean seleccionados. Pero ojo, les voy a mostrar cómo llega, bueno, ustedes tienen que checar su correo porque les llega un correo de registro. Aquí les dice, cuando ustedes terminaron su registro, les dice, felicidades, tus datos han sido registrados correctamente. Te hemos enviado un email de confirmación de tu registro. Ok, ustedes se van directamente a su correo y aquí les sale esto, les sale, has completado tu registro exitosamente. Nos pondremos en contacto contigo si resulta ser uno de los afortunados seleccionados para participar en la América Kings League Santander. Ojo, chicos, así que pues eso sería todo y estos son algunos de los equipos que vienen aquí a la Kings League América, chicos. Por ahí está el Chicharito, por ahí está Tedonato también, está Germán Garmendia, está por ahí también Pelusa Caligari, que incluye al Scorpión Dorado, a Whatever Tomorrow. ¿Qué otros por ahí está? Creo que está Arcángel también por ahí está en un equipo. Entonces, esto sí se va a poner épico, la verdad, chicos. Esto va a ser épico. Y pues espero que en el registro les vaya muy bien, chicos. Ojalá sean seleccionados algunos de ustedes. Recuerden seguir los pasos. Aquí abajo les voy a dejar el link de registro para que ustedes vayan directamente y sin más preámbulos. Vale, chicos. Espero queden, chicos, y les vaya muy bien. Cuídense mucho.